Argentina ha anunciado que llevará a cabo la fase 3 de los ensayos de una vacuna china contra el coronavirus. Se trata de una de las investigaciones que se realizan en América Latina, junto con México, la Universidad de Oxford y la compañía farmacéutica AstraZeneca. Casi seis meses después de que se notificarán los primeros casos de COVID-19 en América Latina, Argentina podría dar un paso importante hacia el fin de la pandemia. La vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca costará entre 3 y 4 dólares por dosis para los latinoamericanos. Argentina la producirá, México la empaquetará y distribuirá y la fundación de Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, financiará el proceso. Se fabricarán hasta 250 millones de dosis para América Latina, con la excepción de Brasil, que tiene su propio acuerdo. La producción ya está en marcha a la espera de su aprobación. La vacuna se encuentra en una etapa avanzada de las pruebas. Sudáfrica, con casi 600.000 casos, es uno de los países participantes. El argentino Pablo Berra ha vivido en Johannesburgo durante 12 años y es uno de los 2.000 voluntarios que prueban la vacuna. En un principio nos habían dicho aquí en Sudáfrica, todos, que iba a ser una sola dosis. Luego, con el tiempo, descubren que una dosis no era suficiente, en el sentido de que ven que toda la gente que ha sido vacunada solamente generaban anticuerpos en un 91% de los vacunados, no en el 100%. Entonces deciden dar una segunda dosis y ahí descubren que el 100% de la gente que tiene la vacuna genera los anticuerpos. Además de producir la vacuna de la Universidad de Oxford, Argentina está realizando ensayos con otra desarrollada por Pfizer y está en negociaciones para un ensayo de fase 3 con la vacuna de la empresa china Sinopharm. Viene una posibilidad de pensar, con una dosis de esperanza, que a través de algunas de estas vacunas o varias de ellas, ojalá que sean varias, podamos detener esta pandemia. Porque de lo contrario lo vemos difícil, por lo menos para un largo periodo, si no fuese a partir de vacuna como medida preventiva. Argentina ha vivido protestas esta semana contra las políticas gubernamentales por la cuarentena. América Latina sigue siendo uno de los epicentros del brote de coronavirus, pero el progreso mundial en las pruebas y la producción de vacunas ofrecen esperanza. CGTN en Español